Hey, pero que pasa amigos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Alexander y el día de hoy te voy a enseñar un truco pero bien pinche fácil para pasar coches a amigos actualmente yo llevo subiendo más de un año glitches y la verdad ese truco es el más fácil que he visto y con menos requisitos porque solo vamos a ocupar lo que es un centro de operaciones con el espacio 3 almacenamiento de vehículos, esto es de suma importancia como también vamos a perder un coche yo te recomiendo que sea un LG RH8 ya que estos vehículos pues nos cuesta totalmente gratis en la tienda de Legendary Motorsport y lo puedes almacenar en cualquier garaje, no tiene que estar dentro del centro, ese LG lo puedes tener en cualquier garaje y ahora si pues venga vamos a empezar con el truquito, una vez ya con su coche que anda a perder afuera le van a decir a su amigo que se suba, el tiene que apretar lo que es botón pausa, ahí se ve la pantalla que tiene botón pausa y ahora si nos vamos a acercar al circulito azul que tenemos aquí en el centro de operaciones primero que nada le vamos a apretar flecha derecha, si le aparece esa alerta la aceptamos baja a nuestra compita, nos aventamos hacia atrás nuestro compa puede estar como si fuera a unir al modo historia o no, el como quiera entonces ahí está, el se metió al modo historia y también nosotros lo tenemos que hacer dos veces entonces venga nos vamos a unir como al modo historia pum, esperamos 5 segundos en esta alerta la cancelamos, lo hacemos de nuevo 5 segundos la cancelamos y ahora si vamos a venir hacia el puntito azul cuando estemos aquí les va a aparecer, se va a bugear la pantalla, sin hacer nada se va a bugear ahí apretamos flecha hacia arriba y X y pum, los mete tiene que ser flechita, flechita hacia arriba, X y los va a meter aquí otra vez como si nos fuéramos a unir al modo historia rechazamos esa alerta y ahí estamos si nuestro amigo intentó unirse al modo historia pues él ya se puede salir de ahí porque no lo va a meter al centro pero en ese caso si él estuvo ahí normalito, se pegó al centro lo va a meter al centro de operaciones y ya nada más él se sale tenemos que tomar el vehículo de nuestro compa darnos un paseíto así de chill ahí por los santos escuchando musiquita y todo, todo de chill y ahorita van a ver la magia, nos da un pantallazo y nos va a hacer un teleport a nuestro centro de operaciones ya con el vehículo como lo están viendo en pantalla y ya estaría mis fanitas, así de fácil es este truco y puede ser masivo, si quieren otro coche vuelven a hacer lo mismo piden el LG y vuelven a hacer el mismo método así de sencillo, ahora tú si quieres por decir el autobús de festival guarda dos LG en tu esa garaje de oficina guardas dos LG ahí, primero haces el truco igualito como lo acaban de ver agarran el camión de festival se va a quedar obviamente bugueado adentro del centro de operaciones y después vuelven a hacer el método pidiendo otra vez el LG del garaje de oficina tiene que ser de ahí mismo y su amigo saca otro coche, les pasa otro coche y el camión que tienen adentro se va a transferir al garaje de oficina donde tenían ese LG para que lo tengan en cuenta es muy fácil ese truco igualmente los próximos días te lo voy a sacar por si no lo entendiste bien a esa explicación porque pues si, es un poquito más fácil verlo como visual que he explicado entonces venga mis fanitas, muy pronto se sacó este video y te recuerdo que el Discord oficial del canal lo vas a encontrar en el comentario fijado donde puedes encontrar personas de tu plataforma para traer coches hacer callo por callo, boot gun por boot gun o lo que necesites porque somos más de 4000 personas en el Discord entonces ahí está en el comentario fijado de este video y recuerda que si este video te ha gustado y te ha servido no olvides dejar ese hermoso like como también suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique de cada uno de los videos comentar ahí abajo lo que tú quieras y compartirlo con todos tus amigos y ahora sí, nos vemos la próxima ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!